Música Hola, ¿cómo estás? Daniel, bienvenido Gracias, no, ¿cómo que bienvenido? Contento de poder estar contigo Chévere, chévere de reencontrarme contigo Qué difícil va a ser este programa Sí, ¿verdad? Qué difícil Ay, sí, yo me siento en confianza contigo porque fuiste una de las primeras personas que me recibió cuando decidí arrancar con esta aventura llamada República Dominicana Así es, aunque tú llegaste antes que yo ¿Así es la cosa? Sí, tú llegaste antes que yo Yo ya había venido a República Dominicana pero evidentemente ya tú habías hecho algunas cosas en el país hiciste una película Película, sí, mi primera experiencia con República Dominicana fue una película Sí, exacto Que hicimos por allá en el año 2005, 2006 llamada Un macho de mujer Un macho de mujer era Hicimos un macho de mujer y después vine como unos dos años después a hacer teatro con aquel monólogo llamado Mi vida no es tan sensacional en el Jaragua Ese título no es tan sensacional pero yo creo que tú sí has tenido una vida sensacional Sí, 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 es un juego de palabras Yo soy un tipo muy afortunado pero era como una burla y era como una sátira de lo que la gente pensaba que podía ser mi vida Entonces le pusimos ese título y mira y fue muy comercial Giramos mucho, me presenté en muchos países y también en Venezuela Cuando yo llegué a República Dominicana ya Daniel estaba haciendo muchas cosas acá Estabas arrancando con Aquí se habla español O Aquí se habla español Se ha mantenido Aquí se habla español Y eso es una muy buena noticia para todos los que hacemos televisión Porque uno hace esfuerzo, esto es un esfuerzo, este programa Siendo Néstor tiene siete meses Y yo sé lo difícil que es hacer televisión, sé lo difícil que es emprender proyectos Y aplaudo cada vez que pasa un mes, cada vez que pasa un año Y los colegas, los productores dicen seguimos adelante Sí, yo creo que lo más importante de cualquier proyecto en la vida es su permanencia en el tiempo Y Aquí se habla español, ya va rumbo a celebrar su noveno aniversario Así es Y mira, tú haces un programa donde estás tú, tienes tus entrevistados Tienes un equipo que si se quiere, pues es un equipo bastante reducido Nosotros hacemos un programa con nada más que 220 personas en público Y tú de ahí arrancas, son cinco horas en vivo Entonces la gente que hace televisión sabe lo difícil que puede ser poner a tono Todo ese grupo de personas para que las cosas salgan bien Y poder convertirlo en un proyecto exitoso desde el punto de vista del rating Y desde el punto de vista económico A mí me han dicho, Daniel, que tú eres un hombre comprometido con las producciones en las que trabajas Que no nada más estás allí haciendo el show, sino que te involucras con la parte de las ventas Que te involucras con la parte de los talentos ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cómo era el principio? ¿Y cómo eso ha ido cambiando con los años? Una de las cosas que provoca esta aventura llamada aquí se habla español y República Dominicana Es que ya cuando llegué a un punto de mi carrera que yo quería ser dueño de mi propio contenido Y eso nunca pudo pasar en Venezuela Benevisión se lo planteé de varias y de distintas formas Claro, yo no quería terminar siendo el dueño del productor de Sábado Sensacional Pero sí de un programa aparte que les planteé y no se daba, no se daba, no se daba Tampoco con la guerra de los sexos Tampoco Se manejaban diferente, ¿verdad, Daniel? No, todo se imagina, manejaba desde la oficina de Sábado Sensacional Ok, ok Pero, entonces cuando nace esto, me doy cuenta que el paso era realmente significativo Porque una cosa es llegar a la hora que te digan, cumplir con tu trabajo Claro Y eso es lo que yo llamo la parte más fácil de la televisión Yo hago la parte más fácil de la televisión que es pararme ahí, tú sabes, hacer lo que me gusta hacer además La parte difícil de la televisión es la parte técnica, la parte de producción, la parte de ventas Y por eso ha sido tan aleccionadora y tan importante para mí aquí se habla español República Dominicana, has dicho, es tu refugio Sí, mi refugio, mi casa, ha sido mi familia cuando la han necesitado, mi patria cuando la han necesitado República Dominicana, yo no tengo cómo pagarle lo que ha hecho por mí, por mi familia, por mi carrera Es, no sé, un puntal en mi vida, yo podría decir que mi vida antes y después de República Dominicana Si alguien te hubiese dicho cuando estabas en Sábado Sensacional Oye, Dominicana es el camino, quizá no lo hubieses advertido, ¿no? No sé, porque recuerda que la gente para la cual yo trabajaba en Venezuela, a la cual le tengo mucho agradecimiento Pero me gusta hablar las cosas claras Claro Es especialista en que tú no sepas lo que está pasando contigo en el exterior Ok ¿Sabes? Entonces, yo no sabía, de verdad, no tenía idea No hay ninguna intención en eso, ellos lo hacen por inocencia No, bueno, porque tú sabes, cada quien protege su negocio y no quiere que las cosas le salgan más caras Y se le salgan de la mano Pero yo no tenía idea de lo que pasaba con Sábado Sensacional No tenía idea de lo que pasaba con la guerra de los sexos en todo el continente Era increíble, entonces un día cometieron la equivocación de invitarme a una preventa de Univisión Puerto Rico Ajá Y cuando yo fui invitado a la preventa de Univisión Puerto Rico, me di cuenta de lo que significaba la guerra de los sexos No lo creías Era una cosa que a mí me impactó, fue sobrecogedor para mí Ay, Dios mío, esto lo, la gente en el aeropuerto, en migración, en los restaurantes Entonces, ah, y eso me llevó a República Dominicana Y aquí, la guerra de los sexos era el primer programa de la televisión dominicana Claro Y lo pasaban en distintos horarios, y lo pasaban en maratones, y lo pasaban repetido O sea, era algo, ah, así es la cosa Y ahí yo pude, yo pude entender todo lo que estaba, todo lo que estaba pasando Ahí sí entendí que cualquier cosa de mi carrera podía pasar De hecho, me llevó a Ecuador De Ecuador me trajo a República Dominicana Me llevó a Estados Unidos ¿Rení, ¿conciaste tu contrato después de esa preventa? Eh, sí Sí, sí, la verdad Ok, tenemos que hablar de otro número La verdad que sí, todo coincidió para que, para que las cosas mejoraran Y cuando llegaste a República Dominicana, porque hay, claro, lo que se veía hace nueve años quizás es un escenario distinto al que vemos ahora Tú me estás hablando incluso del panorama económico, de cuánto, no te voy a preguntar de ninguna manera cuánto ganabas, no es mi estilo Pero yo sé que tú ganabas muchísimo dinero Pero lo que sí es que, ¿viniste a República Dominicana, eran los estándares similares o había un riesgo mayor? Eh, siempre es un riesgo mayor, eh, emprender, emprender un proyecto Pero mira lo que pasa Yo llego a República Dominicana, eh, por un accidente Yo, eh, estaba en Puerto Rico y fui deportado de Puerto Rico ¿Cómo? En el año 2004 Eh, confié en una gente que supuestamente estaba haciendo una visa para yo poder estar, eh, prestado a, a un programa llamado Anda Palcará Y mira, la cosa no funcionó y fui deportado Cuando yo estoy en el aeropuerto de, 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 de Puerto Rico Bastante deprimido, bastante, porque es una cosa sumamente dura Te dijeron, tú tienes que irte de acá Yo llegué y mira, tal, tal, me rayaron la visa Eh, y yo bueno, las autoridades son las autoridades, yo no he ido a pelear con nadie Y a pesar de todo eso, yo separo lo que me pasó en el aeropuerto con el amor, el cariño y el agradecimiento Que le tengo a Puerto Rico, que fue mi primera plaza internacional Claro Pero entonces, eh, ya cuando, cuando se hace de noche y me dice, usted tiene dos, usted tiene dos caminos Eh, uno, pasar la noche aquí detenido y esperar que mañana salga el próximo vuelo a Venezuela Y la otra es irse a República Dominicana porque en República Dominicana usted no necesita visa como venezolano para entrar Y le dije, me voy a República Dominicana Y de uno de los días más duros que he pasado en mi vida, porque es terrible Ok Esa sensación, eso, por eso que yo entiendo tanto a la gente que me habla del tema migratorio Claro Si no lo vive, quizás es difícil de entenderlo Y yo estaba tan deprimido, estaba tan triste, estaba tan, tan chocado, por decirlo de alguna manera Y llegar aquí a República Dominicana y en 45 minutos la gente de República Dominicana hacerme sentir como en mi casa Y que se me olvidara el mal trago que había pasado en migración Eso ya me dio a mí el primer, es como... Esa primera bonita impresión Claro, porque además yo recordaba una República Dominicana, mi papá es abogado Y tenía varios casos, hizo varios casos aquí en República Dominicana Entonces éramos de esa familia que mientras mi papá venía a ejercer el derecho aquí Y a representar clientes, él nos traía y nosotros estábamos vacacionando Entonces recuerdo a mis amigos de República Dominicana, pero era un niñito, tenía 8, 7 años Y recuerdo las costas, recuerdo las Américas Tengo una cosa de la que no he hablado Cuéntame Nunca Y es que mi papá, recuerdo clarito, cuando yo era un niño y andaba con mi papá Y mi papá me paró en lo que nosotros llamamos un hoyo soplador ¿Sabes? Que hay mucho en la autopista de las Américas Así es Entonces nos paramos en la autopista Y entonces uno le echa cocos o cualquier cosa que esté cerca, una rama Y cuando viene el olor, ¡ah! Y a mí era la aventura del siglo, ¿no? Claro Y unos cuantos años después, pude hacer exactamente lo mismo No sé si en el mismo hoyo, pero lo pude hacer con mi hija Carlota Y papá, vamos a detenernos aquí para que tú veas lo que pasa Y ella, le vi, vi reflejado en ella la misma cara que yo tenía cuando veía a mi papá Que me estaba mostrando ese fenómeno de la naturaleza Qué bonito, qué bonito ¿Cómo te va con la paternidad? Mira, la he vivido en distintas etapas de mi vida Y feliz, tengo que serte honesto En honor al programa A eso se viene acá, ¿eh? A ser honesto Estoy un poco agotado ¿Tienes sueño? Sí, ahorita estoy hablando contigo Porque el bebé, a pesar de que es un bebé muy puntual, de verdad Este es el más puntual de todo lo que he tenido Ajá Él hace su ruidito porque tiene hambre o porque hay que cambiar el pañal Y se vuelve a dormir, come Pero igual, madrugadas durmiendo lapsos de dos horas Siempre es un poco complicado Siempre pega Pero estoy feliz, estoy feliz Además es mi primer varón Primer varón Es mi primer varón Y eso me llena de mucha ilusión Es muy sano A pesar de que nació tres semanas antes Sí Porque su mamá no puede ser sometida al estrés de la contracción Ok Porque ella tiene una cicatriz en el útero por una operación anterior Ok Entonces ¿Les costó tener este bebé, Daniel? ¿Lo buscaron mucho? Sí, sí costó Porque Ale tuvo que someterse a una cirugía bastante delicada De reconstrucción Sí De su aparato reproductor y todo Porque los fibromas habían hecho estragos en ella A pesar de ser tan joven, pues, tiene esa tendencia Sí Y gracias a Dios, pues, lo pudimos lograr ¿Es diferente un varón en casa? No sé todavía Porque todavía es como bebé Bueno, pero ahora Todavía es bebé Todavía no Pero me imagino que estás haciendo proyecciones No, no, claro Mira, lo que pasa es que nació muy chiquitico Yo quería ya que naciera como con 18 Ya Para que me ayudara con las maletas Lavar el carro, ¿sabes? Me ayudara Porque yo vengo de una casa donde todas son mujeres Mi tía, mi mamá, mis hijas Todo, todo, todo Entonces, siempre me ha tocado a mí A pesar de que, bueno, mi papá Pero mi papá por cuestiones de las rodillas Siempre me ha tocado a mí Atender a las damas en mi casa Y la verdad que es un tema agotador Y ya, bueno, por lo menos ya nació el relevo Ya, bueno Vas a pasar como 18 años Quizá menos No, no, no Ya a los 13 que te he cargado A los 8 Que se ponga Camina, camina Pero ahora también estás muy cerca de tu mamá La ves más a menudo Es lo que he visto, ¿no? Sí, mi mamá vive aquí en República Dominicana Hace casi más de dos años Ya vamos, bueno, tres años Y estoy viviendo cosas con ella Que quizás dejé de vivir hace muchos, muchos años Cuando tuve que irme de Maracaibo a Caracas Exacto Porque la veo ahora con más frecuencia Que cuando vivíamos los dos en Venezuela Viajo todas las semanas aquí La veo todas las semanas Y la verdad es que no viajaba todas las semanas a Maracaibo Cuando vivía en Caracas Cuando trabajaba en Venezuela Entonces, compartir con mi papá y con mi mamá Todos los fines de semana Es una experiencia que tenía muchísimos años que no vivía Dijiste cuando salí de Maracaibo Y quiero que me ayudes con dos momentos Que son de esos que marcan la vida El día que saliste de Maracaibo rumbo a Caracas Y el día que saliste de Venezuela sabiendo que quizás no ibas a regresar O no ibas a regresar para hacer vida como lo venías haciendo hasta ahora Esos dos momentos Bueno, cuando me voy de Maracaibo fue una cosa como gradual Fue gradual porque ya yo había tenido muchas conversaciones con la gente de Caracas Me había visto haciendo televisión regional en Maracaibo Con niños cantores y con Ondas del Lago Televisión Ok Y me habían propuesto y yo iba E incluso, esto no lo sabe mucha gente Pero mi primer contrato estaba casi listo con Radio Caracas Televisión Yo no iba a arrancar con el 8 o con Benevisión Mi primera casa televisiva iba a ser Radio Caracas Televisión Hice muchos viajes preliminares a Caracas Hubo una cantidad de cosas Pero no se dio ¿Y qué ibas a hacer en Radio Caracas? Animador ¿Pero había algún show ya? No sé, pero ellos como que tenían algún plan conmigo Ok Y gracias a Dios y por el bien de Nelson Bustamante no me firmaron Porque si no, ¿a qué se hubiese dedicado Nelson? A lo mejor lo hubiesen hecho justo No, no, no creo, no creo No pega No sé qué hubiese pasado con Nelson Quizás se hubiese ido para Benevisión Bueno, pero no sé A lo mejor también Quizás Y entonces Fue gradual Primero firmo con el Canal 8 Y después del Canal 8 Entonces viene mi paso al Kino Kino Benevisión y todo eso Entonces ya iba mucho a Caracas Y recuerdo ya cuando me tocó mudarme Fue una despedida bastante larga Me estuve despediendo durante mucho tiempo Le dije a mi novia aquel entonces Que me iba a Caracas A lograr cosas buenas para los dos Y que pronto se iría conmigo Por supuesto que terminamos a la semana A la semana A la semana ya eso se había terminado De mi familia Me despedí de mi programa de radio En Maracaibo Y bueno, lo vi con hostal Pero estaba muy emocionado Realmente estaba muy emocionado ¿Y cuando saliste de Venezuela Para República Dominicana? La salida de Venezuela Fue muy rara Yo tenía unos cuantos años Trabajando en buscar espacios En la televisión de los Estados Unidos Que era como mi norte Y estaba como entrampado O sea, no podía porque Benevisión era socia de Univision Entonces no me iban a contratar O sea, no iba Telemundo El presidente de Telemundo Era El que era presidente de Telemundo Es hijo del que era presidente de Benevisión Entonces el hijo no iba a contratar A un talento Estaba yo como en medio de una cosa Que yo quería lograr Pero no podía hacerlo Además que me tenían gratis prácticamente Porque la guerra de los sexos Estaba sensacional Se transmitía Por Univision Y por Unimaj Y por todas esas cosas Entonces bueno Regreso a Venezuela Como reagrupándome Y en eso Surge la oferta De irme a hacer un programa Para Nestlé En Ecuador Es correcto Que era el programa Deal o no Deal Que allá se llamaba El Familión Y bueno Y precisamente Allí Voy Vengo Se estira la negociación Y llega un Un fin de año Era el 2009 Y digo Mira Esto no va Estas cosas Venezuela está en un momento Y agarré E hice el negocio Con la gente de Ecuador Pero yo hice el negocio Con la gente de Ecuador Bajo la premisa De que Benevisión Me iba a permitir Porque ya había tenido Una reunión preliminar Con uno de los ejecutivos De Benevisión Y que me iba a permitir Entonces Pasar lunes Martes Y regresar el miércoles De Ecuador E incorporarme A hacer todas las cosas Que yo hacía Para Benevisión Ahí fue cuando yo te conocí Que te la pasabas Toda la semana En un avión Era una locura Al estilo George Clooney Realmente era una locura Y entonces Cuando Cuando Benevisión Me dice que no En esas vacaciones Le digo Bueno Entonces ya yo di mi palabra Y Y yo me fui un día De vacaciones de diciembre En el 2009 De Venezuela Y no regresé más Así fue O sea Tú no te montaste En un avión Y dijiste Me voy No Yo te digo Yo me fui de vacaciones Como acostumbraba a hacerlo Y todo se dio de manera Que ya El 31 de diciembre Se vencía mi contrato Con Benevisión Arrancaba Con la gente Del Familión Y cuando me vine a dar cuenta Me había ido Y no solamente Tuve que despedirme Me mudé por teléfono Arranqué Con una compañía nueva Que era Quiseo al Español Tenía un programa De televisión En Ecuador Tenía el programa De televisión Después surgió Telemundo Y todas esas cosas Me pasaron Me divorcié ¿Por teléfono? Por teléfono Todo fue un Me vas a contar Ahora de eso ¿Cómo es que uno Se divorcia por teléfono? No es fácil No, mentira Vamos a ir a comercial Al regreso Seguimos compadeciendo En esto Salió de eso De una vez Nuestra ¡Gracias! I V V Gracias por ver el video.